buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos gente continuamos por todo lo harto venga te jugaste la yospi si me saqué el platino en la play me saqué el platino tío alvarito nicolás miguel que tal estáis chavales dani saludito ahí a todo el mundo me saqué el platino del ice de la isopi tío juegazo el ente de ganja un juegazo también me lo pasé tío el ente de ganja un juegazo y también me lo pasé cuando estaba aburrido de la isopi bueno me lo pasé antes de este de streamearlo y todo eso no de hacer stream y todo eso pero en general me lo pasé cuando eso estaba me pasé el after vez plus al cien por cien vale y luego le di al ente de ganja en una temporada guapa vale hola coco a muy bien qué tal tío cuidado con metrónomo tío a ver prate guau como aprovecha la mínima guau como aprovecha la mínima Cuidado Cuidado 21, ¿eh? Mira, ya llegando a 21 Ya me estoy motivando de nuevo Porque no veo la forma de empezar, ¿eh? La forma de empezar Que no llegamos ni a 5, tío La última vez que llegamos así fuerte Ha sido 11, creo, ¿no? ¿Sabes? Pero mira, ya llegando A 25 Me han motivado, ¿sabes? Estoy hasta la polla de desafío ultra hard Ha 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 No quiero, no quiero darle más Anda, anda Anda, espérate, tío Anda, espérate Que a mí me gusta Soymil, tío Me gusta Y es peligroso, chavales Y es peligroso Lo que no tengo es daño ¿Vale? Eso es lo malo, que no tengo daño Depende de lo que salga en el boss y todo eso ¿Vale? Lo que salga en el boss lo pillaré o no, ¿vale? Cuando me quemo en el fuego blanco Para la parte del cuchillo me convierto en Lost Si tengo ya desbloqueado el Holy Mantle La voy a activar aquí Sí Vas con la Holy Mantle Vale Blancar Tiene la Holy Car puesta ya Tiene la Holy Car No es que vaya a entrar al espejo Es el fuego el que te da la Holy La Holy Mantle El espejo no Es el fuego el que te da la Holy Mantle Y el de Lost no hace falta darse en el fuego ¿Sabes? Uff Cómo me tienta el Soymil, tío Es que a mí me encanta ese ítem Como tú tengas una sinergia de lágrimas así fuerte No No te mueres No te haces nada Lo atraviesa Dependiendo de lo que salga ahora ¿Vale? Ahora en el boss o en el pacto, tío Voy al espejo o no Porque por ahora no estamos para ir al espejo, ¿sabes? Hola, Fai ¿Qué tal? Muchas gracias por el follow Niwi Ni trans Muchas gracias por los follow, gente Bienvenido Tío ¿Cuántos follow estamos recibiendo últimamente? Vale, espérate Cuidado ¡Vengo de YouTube! ¡Grande! Bienvenido, tío Bienvenido, chavales Haced como Fai Que ha venido de YouTube De YouTube Short Me da velocidad Uh, daño y tears, ¿eh? Daño y tears Qué sinvergüenza, tío Me lo voy a pillar, chavales Lo siento No me puedo resistir al No me puedo resistir, tío A mí me gusta Soy Milk Y que sea lo que Que sea lo que Dios quiera ahora ¿Sabes? Que sea lo que Dios quiera ahora Vengo de Facebook ¡Grande, Teo! Yo por eso Soy un jugador así De Aiza, tío Que Veo un ítem que Me gusta Aunque cueste, ¿vale? Pero lo agarro, tío ¿Sabes? Lo agarro Porque puede ser Liada Vengo de 20 Ya está Ya está Ya está, chavales Ya no digo más Ya no Ya no digo más nada Espérate Había una carta Bueno, ya lo he usado Un consejo para ultrahard Hace mucha R, tío Y que te salga ítem Que te puedas defender, tío Que te puedas defender, ¿vale? Vale, esos daños Pero ahora no me apetece No... Sí Estamos quitando, ¿eh? ¿Eh? Me cago en todo, tío Mátalo antes Venga No 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 ¡No! 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 ¡Se ha frenado justo! ¡Buf! ¡Qué miedo ha pasado! Para mí el peor personaje Está interlazado Vale Vale Tenemos un poquito más de daño Eso es importante El riesgo es lo que nos gusta, chavales El riesgo ¿Sabe? Señales de humo De los pupitres de clase Hola, papasito ¿Qué tal? Esto es chavales, tío Es que... Es para daros de comer aparte Es para daros de comer aparte, tío Que sinvergüenza Un efecto de lágrima No vendría nada mal, ¿eh? Te veía siempre en YouTube los vídeos Pero ya va siendo ahora Grande Bienvenido, tío Muchísima gracia, hombre Vale Voy a pillar esto Nada No hay ninguna carta Me voy a pillar esto entonces, ¿vale? Vamos a ir a la sala del tesoro No Bueno, a ver Está bien Dentro de lo que cabe, ¿vale? Está bien y no Porque no me quería pillar Almond Milk No hacía falta No hacía falta Almond Milk, chavales La secreta Voy a buscar la secreta, ¿vale? Que podría estar aquí perfectamente Vale Vale Compañero Eso sí que no ¿Vale? Esa broma no, tío Vale Vale, vámonos Anda Pues se puede venir cagada, ¿eh? Vale Vale Vale, más daño Esto es importante, tío No, pero puede ofender ¿Verdano? Ni humor Ni humor negro Ni hostia, ¿sabes? Vale Y más daño, tío Que aquí puede ofender Imagina que a ti te pasa algo así Y te ponen ese humor a ti ¿Sabes? Hay que tener Hay que tener cuidado, tío ¿Vale? Vale Que es el primer aviso Que yo normalmente esto Van y al carajo, ¿sabes? Van y al carajo Vamos a desbloquear esos jefes A mí me salen siempre los mismos Vale Necesito aquí Cambiar Vale Me voy a pillar la mochila, tío Vendría unos dientes ahora, ¿eh? Pues sí, tío Ay, ay, las cartas Ay, las cartas Ay, las cartas Las necesito, ¿eh? Desde que volviste a la racha ¿Esta es la racha más alta? Sí Esta es la racha más alta hasta ahora Desde que hemos vuelto, tío Ay Casi me da, tío Hombre Muy bien, tío Bueno, muy bien Tú Tú sabes, primo Ahí vamos Ahí vamos Hoy hace Hoy hace menos calor Pero lo que hace es más Humedad, ¿sabes? Salir del gimnasio, tío Pero vamos Que Sudado Sudadito perdido, vamos Aunque yo ya soy de sudar Ya Tela, ¿sabes? Aunque ya soy de sudar Tela, tío ¿Tú qué tal, tío? ¿Cómo te va? ¿Cómo vais? Vosotros dos En Córdoba Hoy se puede estar en la calle Hoy se puede estar en la calle, ¿no? Primo Fui a la Twitch con, tío ¿Sabes? Conocí a A los jefes de Twitch España La TAM, tío ¿Sabes? Ha sido una aventura guapa Que por fin Por fin ya tengo un contacto Ya dentro de Twitch ¿Sabes? Tengo ya contacto Dentro de Twitch, tío Que ya hasta hace un mes y pico No tenía contacto con nadie ¿Sabes? Y ya mira Por ir a la Twitch con Pues eso ha servido mucho, tío Y ya he tenido Y ya he tenido ¿Cómo te digo? He estado preguntando Y la verdad que he salido bien He salido He salido bien de allí Por cómo va ahí Y así que Contento He salido de allí, tío Espérate, tío Es que estoy Vamos Es que Es que Menuda sinergia, eh Menuda sinergia, tío Además que una Sí, sí, tío ¿Te sacaste el récord? Eh, sí Hace ya Vale, fuera Menos mal que me viene bien La carta, eh Menos mal que me Que me ha venido bien La carta, tío Para ¿Sabes? Uf Pero lo que necesito Es eso, tío Lea lo que está en Twitch Y también a vosotros, tío Si veis que no os leo, chavales Estará así a por ese pedazo de prank Vamos 24 meses Qué sinvergüenza ello Qué paciencia tiene, eh Si veis que no os leo, chavales Es porque Twitch Está más activa ahora, ¿vale? Y ahí con Leider Estaría rotísimo, sí Y ahí con Leider Estaría rotísimo Y yo, qué pena, tú Qué pena no poder Sacarme la carta, tío Grande, mano Vamos, entro lo harto Grande La supera, a ver Tarator Bean La Crifaya Estaría bien A lo mejor Yo qué sé Pero Unas inergias de lágrimas Estaría bien Pero bueno El ítem que nos ha dado el boss Es bueno, eh El ítem que nos ha dado el boss Es bueno Venga, va Me voy Es que no sé, tío Quiero romper la máquina ¿Vale? Y salir y entrar A ver si tenemos suerte ¿Vale? Vaya Qué sinvergüenza, tío No me ha dado ni una misera monedilla Tío, tío Es que Es que es increíble, tío Venga, va Vámonos 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 Pasó miedo, eh Me he hecho caquita Un poquito ahí Me he hecho ahí Un poquito caquita, tío No Con Delos No da dinero El corazón Dorado ¿Vale? Vale Vámonos A ver Reventar Reventamos Eso sí Eso sí Reventar Reventamos Gente ¿Sabes? Vale Vale Quería abrir esto Con el pie, tío Para que ha llegado Un pelín tarde La holy light, tío Es que cualquier Sinegia de lágrima Que puede ser fuerte ¿Sabes? Cualquier Sinegia de lágrima Que puede estar fuerte, tío Es lo que me hace falta ¿Sabes? Sinegia de lágrima ¿Sabes? Sí Sinegia de lágrima ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! Perdona esa, ¿vale? Ahora lo que estoy es muy... concentrado, ¿vale? Estoy muy atento, tío. Buenas raneta, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos. Que creo que... Espérate. ¡Otro high priestess, tío! ¿El mega far lo puede romper? Sí, a lo mejor sí, tío. Para que estoy tan concentrado que ni lo veo, ¿sabes? ¿Tú estás concentrado, tío? Que no... Bueno, por lo menos más rango, yo que sé, tío. Por lo menos puedes ir más lejos, ¿no? Vale, voy ahí ahora a la puerta esa, tío. ¡Qué asco el mapa, eh! ¡Qué asco el mapa, tío! De verdad. Vamos minuto 20, pero... Vale, no estamos en el pie. Me quería que estamos en el pie, fíjate. Me quería que estamos en el pie, tío. ¡Buena, Jend! ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Vale, hay piso aquí. Hay otro libro. Me cago la puta, tío. ¿El ice hay que ponerlo para mayores...? Eso lo ponen solo, tío. Eso hay que... Eso se pone solo. Depende de la categoría que sea. Hay que poner más 18 o no. Vale, voy a buscar... Es que esto es importante ahora. ¿Sabes? Esto sí que va a ser ultra, hiper, mega complicado buscarla. ¿Vale? Qué grande. Sí, pero esta run... ¡Buf! Esta run... Hay que pasar miedo. Esta... Mira, aquí mismo. Vale, no. No ha salido bien. Pues ya está. Guati, uno de mis streamers favorito es uno que invade en el Den Ring a otros jugadores muy bien. Pero tú eres el número uno de mi corazón y... HHH. Qué grande, tío. No puede ser más grande. No puede estar más en todo lugar, tú y yo. Muchas gracias, Aisha. Vale, por estar aquí, tío. Qué cabrón. Cómo me lo ha esquivado, eh. ¡Ay, coño! Casi me da. ¡Ay, Dios mío! De mi vida. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya basta, hombre! ¡Fuera! ¿Qué opinas? De The Next, The Dungeon. No sé cuál es ese juego, tío. The Next, The Dungeon. No sé cuál es, eh. Sí, este es... Este es el monstruo 2. El monstruo 2 setado, ¿no? Uf, cómo odio la oscuridad, tío. Ahí creando una barrera de lágrimas, ¿eh? Aomix, gracias por el follow. Bienvenido. A ver... A ver... Joder. Muerto, tío. El carbón, por lo menos, ayuda, ¿eh? Por lo menos ayuda con los ojos estos, tío. Estoy nervioso. ¿Ves? Estas son del arranque. Uno tiene que... Tiene que sufrir a veces, ¿no? Yo no quiero. Joder, hermano. Me voy a pillar esto. Voy a empezar a romper aquí. Porque la Holy Car... Llevo allí... Llevo aquí una Blancard, tío. Pero la Holy Car, amigo... Está la cosa muy mala. Hay que buscar la sala del tesoro. Yo hubiera perdido... Soy malísima. No, hombre. Esto es práctica y concentración y todo eso, ¿no? ¿Sabes? Concentración y... Tener paciencia también, ¿vale? Tener paciencia. Por lo que pueda tocar y todo eso, ¿vale? Pero creo que dentro de lo que cabe nos podemos defender bien, ¿eh? ¿Cómo se llama el fuego? No. 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 ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¿Cómo se llama el juego? The Binding of Isaac. ¡Fuck! cuida aquí y 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 esto me he pegado tío lo malo es que no voy a ver nada sabe con aisa voy a hacerme la primera fase si es por si llego vale la primera fase y le tiro la carta de aquí de aquí no vais a pasar ni uno vamos mira 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 la barrera que estoy haciendo tú la barrera que estoy haciendo de aquí no voy a pasar ni uno vamos aquí me quedo aquí me quedo tú ni una eh ni una y 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 a que me voy a hacer todo de todo el piso al final tío a que me voy a hacer todo el piso al final y 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 me pica la sovaquera y joder donde esta tío es que me cago en todo que hace el libro este este lo que hace es cuando está activa y limpias una sala depende de cuántos vicio haya pues se crean hueso los vicio que tú hayas matado no? y se queda como en modo orbital no? y entonces así por lo menos te protege no? prefiero el high priestess porque va a lanzar dos, va a lanzar dos patas de esta vale? antes que nada quiero limpiar una sala más por si acaso por si me sale el portal rojo por si me sale el portal rojo o si me sale el portal rojo tío y pueda llevarme esto y con las dos cartas de priestess va a lanzar dos patas sabe? a la vez ay que pena tío vale esto ay vale gracias esto ya esto ya es otra cosa tío esto ya te alivia un poco vale? esto ya te alivia un poco tío que barbaridad tío ay y encima lo de atravesar las lágrimas dios mío esto ya ya cambia la cosa aquí tío ya ya cambia la cosa aquí tío cuate cuate cuantos objetos te quitan? no tengo ni la más remota idea eso ya ni los cuento ni nada con el tema de las de las victorias lágrimas no se cuantos objetos quitan sabes? dios eh! ha visto como al final iiii cague! visto como al final hemos aguantado tío hemos aguantado bien y hemos tenido ahí un par de esquives guapos eh? nos está diciendo que quitan el 50% de ítems no eran los primeros ítems sí los primeros ítems eso sí eso sí que me acuerdo yo dios menuda locura tú menuda locura como nos hemos hecho esta run tío yo esta run la daba por perdida eh? os lo juro chavales y ha sido no hit encima eh? dale like, compartid el canal, suscribirse y que estéis iiii